¡Eh! ¡Eh! ¡No sé qué dirle! ¡No sé qué dirle! ¡La verdad! ¡Se van a matar, campeones! ¡Vamos! ¡Vengo de decir que nunca te ganes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra! 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 ¡Se caliente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡ sticker! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Mar believer! ¡Oh! ¡Bien! ¡Au, a, u! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 16 16 ¡Saxo! ¡Rudos! 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 ¡Saxo! 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 ¡Ya bailamos! ¡Ya bailamos bien, Fred! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera Pulcio! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Pulcio! ¡En el mercado ligero pinche Pulcio! ¡Duro! 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 ¡Fuera! 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 ¡Eh, eh, 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 ¡Pregúntenle! 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 ¡El testado más testado! ¡Danny Seguro! ¡Pregúntenle! 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 En la mano, en la mano, en la lucha En la lucha ¡Bienes chicos! ¡Tuleo! 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 ¡Tuleo!